Música Hola a todos, un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia de Pokémon Que raro, ¿verdad? Bueno, pues como ya sabéis, hemos pasado de mes, ¿vale? Ya estamos en septiembre y ya sabéis lo que significa eso Que en septiembre hay un nuevo Pokémon de evento, como ya sabéis, por el 20 aniversario de Pokémon Así que como ya lo sabéis, como ya os anuncié en vídeos anteriores y os he ido anunciando poquito a poco Pues os puedo decir que cada mes tendremos la distribución de Pokémon singular Con motivo del 20 aniversario de esta preciosa saga Este mes, como ya todos sabemos, toca a Victini, el primer Pokémon de la Pokédex test de Celia El cual podremos obtener, ya sabéis, por Nintendo Network, es decir, desde casita Súper cómodo, accediendo a la opción de regalo misterioso en Pokémon XEY Rubión Vega y Zafiro Alpha Ya sabéis que luego lo tenemos que dar a recibir por internet Y directamente recibir regalo buscándolo por internet Y directamente se descargará automáticamente Este Pokémon vendrá equipado con la Gloria Ball Ya sabéis, el objeto clase Pokémon de evento Al nivel 100 y tendrá los siguientes ataques Calcinación, ataque rápido y confusión Luego el cuarto ataque podéis ponerle el que queráis Además, aquellos que no pudiesen asistir en mayo al evento presencial en tiendas especializadas de videojuegos Para obtener a Darkrai Pues tendremos este mes una segunda oportunidad Sobre todo, ya os dije que la otra vez nos pasó lo mismo con otro Pokémon Que teníamos que ir directamente a una zona game Muchos de nosotros nos pillan a más de 20 kilómetros o 30 kilómetros En una tienda game más cercana Entonces ir de cosa hecha solo a conseguir el Pokémon Pues es mejor decir, paso de él y ya está, y no pasa nada Por eso yo lo veo bien que ahora nos dejen obtenerlos por una segunda forma O directamente si tenemos dos juegos de Pokémon y una consola Una Nintendo 3DS Pues al menos, sí, vamos de cosa hecha Cogemos el Pokémon para un juego Pero claro, el otro juego ya no puede conseguirlo Porque el código solo es por consola Entonces yo lo veo bastante bien Porque ahora mismo este Darkrai lo tengo en el Zafiro Alpha Y voy a canjear el código que estáis viendo en pantalla En Pokémon X, así los tengo los dos, el Pokémon de evento Así que es eso, solo tendremos que hacer lo mismo También por regalo misterioso Introducimos el código de Darkrai 2016 Es así de simple, en mayúsculas y todo junto Introducimos, le damos a aceptar Y directamente obtendremos a Darkrai Así que este mes tendremos dos Pokémon de evento El que no haya podido ir al game Pues al menos intentar conseguir esos dos Pokémon Que encima son gratis, podemos acceder desde casa Y lo podéis descargar ahora mismito que no pasa nada Y también os puedo decir que como Vistini También vendría equipado con la Gloria Val Al nivel 100 y con los movimientos de Brecha Negra Viento Aciago, Pesadilla y Finta Esta vez Darkrai viene con los cuatro movimientos Y no os puedo decir nada más Solo eso, que intentéis aprovechéis Pero ya mismito, yo ya los he conseguido Entonces, pues por eso os digo Tendremos del 1, ya sabéis Este septiembre al 24 de septiembre Para conseguir a los dos Pokémon Así que espero que al menos intentéis conseguiros Y no os quedéis sin ellos Sobre todo porque son Pokémon Que se pueden conseguir directamente desde casa Con una conexión Wi-Fi o directamente Si sabéis hacer una zona Una zona Wi-Fi con vuestro teléfono Con datos, podéis hacer que la consola Se conecte a vuestro teléfono y descargar el Pokémon Sin ningún problema Eso sí os gastará vuestros datos Pero bueno, al menos Si estáis en el pueblo No tenéis Wi-Fi No tenéis ADSL ni nada Pues es la única forma Al menos de no podernos nos quedar Sin esos Pokémon Y que bueno, como ya es en septiembre Ahora ya empecé el cole Así que bueno Yo sigo teniendo el mismo tiempo de antes Vosotros tendéis menos Pero espero que al menos Sigáis viendo mis vídeos Que ya sabéis Que intento sacar tiempo donde puedo Y ya sabéis que los vídeos Son información Que nos gusta a todos Los que vienen de esta saga Tanto de Pokémon como de Animal Crossing Y no os puedo decir nada más Porque ya me he entretenido bastante Espero que no se os olvide Conseguir estos dos Pokémon Y que los disfrutéis al máximo Sobre todo para completar Esa Pokédex Que no es nada fácil Y nada más Espero que os haya gustado No olvidéis canjearlos los dos Y conseguirlos Que no estarán más tiempo disponibles Y nada más Ya sabéis Del 1 al 24 de septiembre Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Estáis tan altos de escuchar Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y veos a los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!